La ministra de Transparencia no descarta que el gobierno intervenga en la investigación del accidente de la aerolínea. Vamos a ser responsables como Estado. Hay que dejar que las instancias técnicas, en este caso, no solamente la instancia técnica de Colombia, sino también aquí en nuestro país, la Dirección General de Aeronáutica Civil, haga su trabajo y en función a ello, de encontrarse irregularidades que estén en el ámbito de competencia, el Ministerio de Transparencia vamos a actuar. En tanto, vamos a ser responsables y vamos a aguardar que se emitan los informes técnicos a través de los canales respectivos.